La TICC, nuestra reportera de Inteligencia Artificial, nos cuenta ahora sobre el proyecto para convertir al Amazonas, la región más aislada del planeta, en la más conectada. El Ministerio TICC socializó el plan de conectividad que dejará estructurados y financiados los proyectos para los próximos 10 años, con los que se espera impactar a más de 8 millones de hogares, beneficiando a más de 25 millones de personas. Entre los proyectos de esta estrategia que convertirá a Colombia en el país más conectado de América Latina, está la conectividad del Amazonas en el ciberespacio. Ella empieza el despliegue del acuerdo que tenemos con Brasil para conectar el Amazonas, que es una de las zonas más desconectadas. El ministro Mauricio Liscano anunció además que Colombia entró a formar parte de la Alianza Global de Inteligencia Artificial, IAI Alliance, facultando a nuestro país a participar en las decisiones globales que se tomen sobre el desarrollo de la IA. El ministro Mauricio Liscano anunció además que Colombia entró a la IA.